hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial este es su reportero mario guevara como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y quiero comentarles mi crónica de hoy tiene que ver con una de esas historias interesantes que a veces pasan y que nos podría ocurrir a cualquiera resulta ser que hace unos días y paulino garcía sánchez iba en su vehículo y la idea de paulino era sacar un dinero del cajero electrónico del cajero automático no el famoso atm él pasó al cajero y cuando iba a meter su tarjeta él vio que había dinero en efectivo ahí en la otra ranura donde es donde sale el efectivo y en el vídeo que se ve captado de parte del banco donde él vio el dinero entonces no metió su tarjeta sino que se entretuvo lo pensó unos segundos al final él tomó el dinero que estaba en la ranura y entonces hizo su transacción eran 400 dólares lo que un cliente anterior había retirado del cajero pero el cliente andaba tan deprisa que no tomó el dinero y se fue cuando ya el cliente había el otro cliente había avanzado varias luces varios semáforos se dio cuenta y se regresó pero cuando se regresó ya no estaba el dinero ya lo había tomado paulinos garcía sánchez y el cliente llamó al banco puso la queja en el banco y dijo que le habían robado el banco abrió una investigación vieron las cámaras de vigilancia y le dieron las imágenes a la policía la policía de la ciudad de griffin georgia resulta ser que las autoridades divulgaron estas imágenes en su página de facebook y pidieron a la comunidad la colaboración para encontrar al individuo que había tomado los 400 dólares no y resulta ser que paulino vio sus imágenes que estaban pues que se había hecho famoso no y él llegó y se entregó él llegó a la policía y dijo yo soy el que buscan aquí estoy y resulta ser que a paulino le levantaron cargos por robo lo acusaron de haber robado esos 400 dólares la pregunta del millón en la siguiente no o sea paulino no robó ese dinero de una tienda paulino no le puso un arma a nadie él aparentemente se lo encontró ese dinero se encontró ese dinero en el cajero automático no pero hay un detalle es muy diferente si tú te encuentras un dinero en la calle tirado es casi imposible saber de quién es pero si te encuentras el dinero en un cajero automático aunque esté afuera lo más seguro es que le pertenece a un cliente que pasó antes de uno entonces lo que la policía dice que uno tiene que hacer en estos casos es agarrar el dinero e irse a un banco y decir mira en el tal cajero me encontré este dinero el banco va a encargarse de encontrar al dueño porque el banco basta con que se meta el sistema y va a ver quién es hizo la transacción antes y el banco iba a determinar de quién le pertenecía ese dinero entonces se lo iban a entregar al dueño pero paulino pues la vio fácil no dijo me lo quedo y se agarró los 400 dólares al final ha sido arrestado y acusado está preso ahora mismo en la cárcel de griffin acusado de robo de propiedad privada robo de propiedad ajena y la pregunta no queríamos nosotros no cualquiera hacen en la ignorancia es muy posible de que paulino no sea ningún delincuente ningún ladrón ni nada simplemente en su ignorancia él decidió quedarse con un dinero que que se encontró según él no él se lo encontró en el cajero pero en realidad había forma de saber quién es el dueño de ese dinero así es que le tocó a él pagar este gran rollo ahora que le quiten este cargo le va a tocar una gran defensa gastar miles de dólares en abogados tiempos multas fianzas sumado a eso si le si le deja un cargo grave eso le puede afectar en el estatus migratorio el día de mañana cuando él vaya a hacer un trámite legal para solventar su estatus inmigración se lo puede negar fácilmente porque va a tener un antecedente delictivo un delito previo y eso le complica todo así es que tiene un gran dolor de cabeza yo creo que este muchacho aprendió la lección y pues el día de mañana cuando le toque la desgracia de encontrarse con dinero en un cajero electrónico pues lo va a devolver pero allí mismo en un walmart en griffin la policía dice que hubo otra otra persona que encontró dinero en el bar en un cajero inmediatamente lo tomó y al siguiente día porque era noche al siguiente día fue al banco y dijo mira ayer a tal hora encontré este dinero en tal cajero y lo devolvió tal cual íntegro y el banco se encargó de llamar al dueño y entregarle el dinero así es que qué buena noticia no saber de que todavía hay personas correctas que hacen lo legal lo que debería de ser pero no fue el caso de paulino ahora está preso pagando por pues por ese delito no y vamos a ver cómo le va al final ojalá que le deseamos lo mejor porque al final de cuentas como les dije no necesariamente un delincuente no necesariamente un ladrón en su ignorancia seguramente pensó que a alguien olvidó nunca vamos a ver quién y se lo llevó y mira lo que le tocó bueno mi gente cuídense mucho de tus amigos su reportero mario gavara aquí reportando desde la ciudad de lilburg georgia y pues bueno más adelante le vamos a tener más información hasta pronto que dios los bendiga